Saludos, yo soy Omega y hoy vamos a jugar a Pokémon con Aquamix, que está ahí, que va a manejar. Nada de saber. ¿Dónde le puedo cambiar el nombre? En la X. Espérate que no ves. Momento histórico, va a rebautizar a Flavbebe. Ah, es que también se hace clicando. No lo sabía, ahora lo acabo de leer. A ver, tú vas a ponerle margarita, ¿no? Sí, porque le iba a poner margarita por la puta cara. Que los comentarios me dijeron, margarita mismo. O sea, yo dije en el último vídeo, ponme los comentarios que queréis que en moda le pongan. Y dije, si no le pondré margarita. Debe ser por el meme que los comentarios han dicho, margarita está bien. Entonces ahora tú vas a contradecir a los comentarios. Sí. Por la puta cara, ¿no? Porque me da igual lo que opinen. Perfecto. Planta, mi nombre. A ver, estoy pensando. Tú piensas que es una flor naranja. Ya está. Es el único dato que tengo dentro del bebé. Vale. Iba a poner María por la puta cara, no sé. Por la cara, no. No. A ver. No voy a ser original. Tampoco quiero pelear. Ser yo al chat. Uh, pussy. Sí. Qué oscuro tan. Margarito. Cuanto tiempo. Mírale sujetando ahí el pistilo de la flor. ¿Qué es esto? Sus estadísticas. Vaya puta mierda. La verdad. Bueno, ¿cómo era? Aquí. Mover. Para arriba, ¿no? Sí. Aquí. Vale, pues... Por una casual casualidad, estamos justo donde lo dejamos el otro día. Y Acumix va a probar a Margarita. Contra un Pokémon tipo volador, el cual es fuerte contra el tipo planta. O sea, que empezamos de puta madre. Qué suerte que Flabebe es tipo hada y no planta, ¿verdad? A ver, Margarito. Perfecto. Vamos a romper la regla del bloque. Capturamos a Bombeardier. Sí, me parece bien, la verdad. Estaba probando. Acércate más a la rama. Ahí. Puta. El que te pone súper eficaz es súper eficaz. ¿Se está agarrando su bolsa? Sí. Es hembra. Te lo pone arriba al lado del nivel. Pero sí. Hombre. Me caían a los niños. En fin, Japón y sus cosas de Japón. Lanzarrocas. Perfecto. Hostia, poco te ha quitado. Bueno, súper eficaz. Creo que te mata A ti antes que tú a él Pero ¿Y qué hace? Nada No, bueno Viento feérico Viento feérico Feérico Viento feérico Ha usado ladrón Oh, Dios mío Que trabaja los turistas Súper eficaz Se va a morir Cambia A ver si estamos aquí Para levelear a los Pokémon flojitos Cambia a uno de los fuertes Que se lo matan Lo matan a él Perfecto Gran cambio Vale Que no me manejo todavía Joder Este Hombre, ese no es el más fuerte A ver, tenemos a este o a este Pues elige uno de los dos Doraemon Doraemon Ahora es cuando sale Doraemon Y lo matan a una hostia Te robó Juan, saqué ¿Por qué? Era súper innecesario El plano del culo De Doraemon ¿No? O sea No, es horrible Porque tocas la cámara Así vale Así vale Y te robo otra vez Usó el ataque Perro Sánchez Saltos En su cara ¿Verdad? Sí Ha saltado Está saltando todavía A los lazarrocas Ha fallado Y ahora le cae Bum Le da un culazo ¿Y no puedes girar para arriba? No está arriba Creo que no puedes hacerlo De todas maneras Toma Miku y Ander Han subido de nivel Miku quiere aprender Psicorrayo Vaya mierda de cámara Sí, la verdad es que sí ¿Quieres sustituir unos movimientos? Sí Seleccionalmente quieres sustituir Vale A ver Dale a Vete para abajo Psicorrayo Vale Psicorrayo es clase especial Y nuestro Pokémon Lo que más tiene es ataque especial De los dos tipos de ataques O sea que nos viene bien Tiene potencia 65 Vete a confusión Potencia 50 Para arriba Más para arriba Este tiene potencia 40 Vaya puta basura Y este tiene potencia 50 Hypnosis sirve para dormirle Que al final para capturar Pokémon Sí que creo que nos sirve ¿Tú qué le quitarías? Con los datos que te he dado Tu cabeza Está tapando todo el coraje Beso drenaje No, coraje Cabeja de picha Pues mira No se putole Quítale voz cautivadora Ala O hypnosis Pues adiós voz cautivadora Ahora ya no te hablaré a sexy Ahora te hablaré a sexy Imagina Bueno Pasas que cosas, ¿no? Pobre Dale, coño, dale Ay Sí, ya sabemos lo que aprende No hay que leerlo Ander quiere aprender descanso Sí que está cansado El hijo puta Solo tiene un ataque que haga daño El desgraciado, ¿sabes? Quiere irse a dormir Es que descanso es literalmente Irse a dormir Vaya puta mierda, ¿no? Sí, dale para abajo A ver, vamos a leer Restaura Perdón Restaura todos los PS Y cura todos los problemas Del estado del usuario Que se duerme Los dos turnos siguientes O sea, literalmente Ataque a Andaluz Por la puta cara No, porque allí duermen Y aquí no ¿Tú te echas la siesta? Yo tampoco Ya somos dos Contra todo Andalucía Eh Que no me vale para nada O sea, quítale Yo que sé Dale a X A pedir consejo A ver qué quiere El propio Jigglypuff Quiero olvidar canto No me jodas Por lo bien que canta Este es el que cantaba Se dormían todos Y luego les pintaba la cara Por eso Mejor mejor darle Pero no quitar el descanso Canto por descanso Descanso no te vale ¿Tú crees que...? A ver, es que en verdad Me la pena el descanso Sinceramente Yo a lo mejor Podría quitar anulación Que no lo uso ¿Pero qué quieres que se duerma? Porque recupera toda la vida Eso ahora que tiene poca vida Da igual Pero cuando tiene más vida Igual sí que es interesante Quita la anulación Anulame esta A ver si puedes coger otro De canto Canto lo que hace es dormir Miku tiene algo para dormir ya O sea que da igual Pero déjale el canto Si lo que quiero es que aprenda ataques Que hagan daño Que no tiene ninguno Lijo de puta Vale, perfecto ¿Quieres seguir peleando? ¿O vamos a la base del team? ¿Pollas? No, me van a dar una Demenda hostia Si Pelí en... Perfecto Vas con Flabebe muerto casi Mierda, no cambie Bueno, bueno Podemos cambiar Si Venga, vamos a probar El mierda de... No, pero va Si que no te vale de mucho Ahora mismo Yo sacaría... No sé si Capel o Doraemon Sé que son los únicos Que tienen vida y ataques Deberíamos ir a la base A curar Vamos al centro Pokémon Después de esto Y ya vamos a la base Del Team Star A ver que va a ir Probablemente O sea, a ver Yo en los primeros capítulos De esta serie Estuve atascado En un puto entrenador Que era un repartidor De mierda En la ruta 1 O sea, antes del primer Puto gimnasio ¿Sabes? Cara Antoña Joder, yo quería dar Un perrecillo Pues mordisco Sí, me vale Si son todos eficaz Es que Capel está fuerte Se hace Ha usado desarrollo Oh no Ha desarrollado el personaje Sí Ha tenido su evento canónico Pues le voy a dar una chupada Me chupó el huevo Toma Paralizado La chupó tan bien Que se paralizó A veces pasa El sol pega fuerte Oh no Creo que con esto Lo mato A chuparla El sol pega fuerte ¿Esta me debilita o qué? No, potenciar los ataques De tipo fuego Tienes moto Me da igual Así vas más lento todavía Pégate con el subnormal Ese que está volando A la derecha A la derecha A ver ¿Dónde? Ese Dale al R1 Y lanzale el Pokémon Para que lo ataque Que creo que es así R1 ¿Aquí? Sí, a ese R1 Espérate No me acuerdo cuál era el R1 Este Es que está medio muerta la planta Ya, pues se la ha reventado Fíjate Vámonos, vámonos, vámonos Al R1 lo puedes meter La potébola O al L2 Ah Espera un momento Que quiero comprobar una cosa Ah, que llama a alguien A tu Pokémon cuando está fuera Claro, para que deje de pelear y venga contigo Ojalá Sería Wotty Si hace el Shoe Puto juego del año Ya no toco más la cámara Que si no se me la queja la gente No, no se quejan ¿No? No creo, vamos A ver, como no te sigue nadie Pues no, porque no se cae Bank and Shet ¿Cómo? Bank and Shet Como lo del anuncio Bacon ¿Qué anuncio? ¿Qué bacon? ¿Qué dices? ¿Qué pidoño me está contando? Nada Bueno, mira Para allá, ¿no? Sí Bacon ¿No se puede subir arriba Para coger la bandera? No Te he hecho casación entonces Correcto Se queda así en plan A ver, Caro Es un niño de 12 años ¿Cómo esperas? ¿Qué es alpinista el chaval? No sé Tienes punto, eh Es que no puede ni saltar No me jodas No, no tiene salto Por eso Te dejan el Pokémon este Puede saltar A la vez salta No mucho Pero salta ¡Quita puta! ¡Oh no! ¿Qué me haces eso? Eso es un Flitter Puedes huir Y no No, no Te se bujo Bueno, ya cárgatelo No te está quitando vida Y Vayamos Va a tocar Volver a fin Bueno, no te ha quitado mucho Vamos a cambiar de Pokémon Porque si entro con la estabilidad Me reviento ahora mismo Sí A ver X Mete a Doraemon Que es el que más nivel tiene Y pon de segundo a Kappel Por si acaso Que son los dos más chetados Ahí está Vamos para adelante Hola, buenas tardes Venimos a partiros la madre Déjame entrar Déjame entrar Creo que puedes entrar Pero tendrías que saltar desde arriba Y colarte en la base Es una de las formas de empezar la batalla Pero no puedes subir hasta arriba Joder, puto perro Calle Huye, huye Ya, ya Vamos que no puedes subir ¿No puedo? No Vas a poder subir No llegas Ni con mucha velocidad No ¿Qué mierda es eso? Un Pokémon cabra Habla con los de la puerta Ya, ya Mira, a ver Que no me ha dejado Las quejas a la base Mira, te está contestando el NPC Mira, si me puedo colar por ahí Si me puedo colar por ahí Abrirme A ver, en verdad Podría A ver, tú Por ahí ¿A dónde se habla? A la A Me estoy estrellando Le puedo pegar un puñetazo Dale, a la puerta entonces ¿No? A ver, vete para atrás Oye cabra ¿Puedes hacerme un favor? Dale Sí Dale para atrás Pero aquí es donde hemos entrado antes, ¿no? Ah, es allí Vale, perfecto Ya decía yo Me voy a colar por donde no era Claro, es que ahí lo tienes abierto Bueno, pero dame una paliza A ver, que en verdad cabrías por el hueco que has dicho Pero... Y podríamos salir por ahí Entra Dale la campana ¿Quieres enfrentar a ti esta con los tres primeros Pokémon de tu equipo? No Los tres primeros Solo hemos colocado dos O sea, el tercero creo que es Miku Me ayuda Vamos a poder igual Con los tres primeros Pokémon O me hagas hasta el loro en la base El Team Star tiene un estilo de combate peculiar ¿Cómo? Lo llaman lluvia de estrellas Porque la lluvia de dorada ya estaba cogida Correcto Con el botón R por bandera envía varios de tus Pokémon a combatirte ¿Qué dices? Es batalla campal ¡Qué guapo! Dale, dale Dale, dale Si ves que tu piuco comienza a decaer Vente a hablar con el Meninda Yo me encargaré de curar A tus Pokémon para que puedas volver a la carga Vale ¿Estás entero? Eso sí Si te retiras para descansar Los reclutas se aprovecharán para hacer lo propio Que lo sepas Vale, o sea, este tío nos puede curar a los Pokémon Vamos Ya, mañana te va a dar una bienvenida de aquí meta Un impulso saco la nueva Y sí Y está claro que no sabes con quién se mete Hace de ver las estrellas Limpieza pasillo 3 Pensamos que íbamos a dejarle campar a sus anchas, tío Pues mira lo que te digo Si derrotas a 30 Pokémon en 10 minutos Quizás salga a tu encuentro Quien está armando aquí Uh, 30 30 Pokémon en 10 minutos Nada, te la ofrecés Vamos Fácil Mira, te está enseñando Con R envías a tus Pokémon Ajá Durante estos asuntos puedes enviar hasta 3 Pokémon a la vez O sea, les puedes hacer un bukake tranquilamente Si se agota el tiempo Derrotan a todos tus Pokémon Si uno de tus Pokémon se le dirita Pásate por una máquina expendedora Para restablecer sus PS Si quieres abandonar en algún momento Pulsa el botón y Vale, no La intención no es abandonar Pero derrotan si se agota el tiempo Vale Perfecto Pues ya está Adelante Vale Hostia, tiene pinta de estar guapo esto, ¿sabes? Sí, supieron me lanzaron Hostia, mira Ahí te los están sacando Con la R les lanzo El primero Lanza a todos Con varios R lanzas a todos Tienes otro más Ahí están Ahí están los 3 Ves a buscar el siguiente grupo Van 4 de 30 Ah, tiene 10 minutos A tiempo de sobra Mira, ellos los están tirando Saca a los 3 Hostia Vale Está fácil O sea, entre los 3 los derrotan fácilmente Ahí adelante tienes más Los 2 Snizzle Son 2, 4 Eso no le responde Ahí a la derecha te están sacando más O sea, a la izquierda, perdón Soy dislexivo Y manco Estamos un poco sin vida con el otro Porque me queda una máquina esplendora No lo sé, no te lo han explicado bien Vale a puta mierda Tú puedes irte a buscar la máquina Ya me han matado Ah, mira Ya está muerto Ya no puedes Ah, vale Diría que podía Pero que da igual Que si los otros 2 siguen vivos Te sirve Te acaba de saltar a varios Vale Atácalos ahí Lo estoy intentando Se te ha bugueado Mete la mano De la máquina Por si no se citase a Miku No sé Ah A ver Descansado en los combates Tomando algo de la máquina esplendora El team está ¿Niku está vivo ahora? Sí, vale Perfecto Venga, te quedan 6 Bueno, te quedan 8 minutos para los 6 Mira, ahí tienes Ahí tienes unos cuantos Perfecto Estos son 3 Ahora te vas para atrás Y tienes otros 4 5 Perfecto Es que ese es muy mierda Vamos a tirar el otro aquí Ya está, entre los 3 se lo hacen Te queda 1 Vale, se acabó Bien, ¿no? Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios